Let's go ¡Oh! ¡CABOOM! ¡Ja! Con eso es suficiente Ni las torres gemelas aguantaron tanta penetración Bueno, tuerto, ahora que hacemos Tengo mucha, pero mucha hambre ¿Estás seguro que lo derrotaste? Porque este tipo tiene más vidas que un gato Nadie puede aguantar semejante explosión Al menos que sea Roberto ¡Roberto! ¿Y eso qué fue? Espera, espera, déjame ver si entiendo Estoy caminando de lo más tranquilo Buscando a mi hermano para asesinarlo ¿Y tú me lanzas una bomba? ¿O sea qué p*** te pasa amigo mío? ¿Por qué carajo me lanzas una bomba? Ni que estuviéramos en medio de una guerra o algo por el estilo ¿Dónde carajos está Itachi? ¿Perro qué? ¿Ya viene? ¡Es rápido! ¡Uf! ¡Perroquica! ¡Perro que carajos pasa contigo! ¡Casi me matas de un susto! Espérate, por lo menos que esté listo para que peleemos bien, por Dios santo Déjame presentarme Yo soy Deidara Ya yo sé quién eres Tú eres la waifu de la ONU Exactamente, yo ¿Qué carajos acabas de decir? Aunque debo admitir que eres más bonita que Sakura Es verdad, senpai, eres muy bonita Toby, tu harto hijo de p*** ¿De qué lado estás? Y tú, emo, con problemas familiares Yo no soy una waifu ¿Qué caso no escuchas mi tono de voz ruso? ¿Y qué tiene de malo si en Rusia también hay waifus rubias? Tiene mucha razón, senpai Ya te descubrieron Ya se pasaron ¡Ya se pasaron de la raya! Y después de este emo ¡Voy por ti, tuerto! ¡Alejate, tuerto! Casi me muero de un susto, senpai Pero ¿sabes quién debería morirse? ¡Hijo de p*** de Kakashi! ¡Ay, por Dios! ¡Ah, me salí del papel! Quise decir Soy un tuerto muy, muy troll ¡Uy, uy! ¡Oh, kaboom! ¡Oh, Rin, Rin! ¡Ah, digo, digo! ¡No me ignores, senpai! ¡Yo también quiero jugar con ustedes! ¡Tú, bájese la guardia, tuerto! Eres muy rápido Pero no tan rápido como Flash Tengo algo preparado para ti ¡Pongo de ese, men! ¡Qué estúpido! ¡Pero qué! ¡Kabooom! 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 ¿Pero qué? A ver si esto es de tu talla Deberías subirte, Tobi Porque van a haber más explosiones Que en la Segunda Guerra Mundial ¡Entendido! ¡No huyas de mí! ¡Oh, ahí viene! ¡Ahí te estoy esperando, Emo! ¡Charizard, ataca! ¡Kabooom! ¡No va a ser tan fácil! Desde esta altura Tengo la ventaja Es como si estuviera en el Counter Strike Me pongo a campear Es muy, pero muy fácil ¡Qué imbécil eres ese! ¡Charizard! ¡Es hora de otro ataque! ¡Ah! ¡Caíste! ¡Uff! ¿Qué si me matas de un susto, senpai? Deberías prestarme una de esas bombas a ver si se la meto a Kakashi por el co... ¡Ay, ay, ay! ¡Lo siento, lo siento! Quise decir, ¿ustedes no han visto nada? Amigo, me estabas diciendo, waifu y mírate tú. Tienes los labios pintados. Ahora, ¿quién es el gay en la pelea, ah? ¿Quién es? ¿Quién es? Basta de charlas. ¡Charrisar! ¡Kaboo! ¡Ugh! ¿Cómo puedo hacerlo? ¡Ugh! ¡No! ¡No me puedo mover! ¡Senpai! ¡Ugh! ¡Aú! ¡Estoy muerto, idiota! ¡No hiciste mucho! ¡Ugh! ¡Hm! 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 ¡Tuerto, corre! ¡A correr como en la canción! ¡Corre, corre, corre, corazón! ¡Pero qué carajos! ¡No mames! ¡Este tipo está loco! ¡Ese es una jodida bomba atómica! ¡Me estoy cagando del miedo! ¿Qué carajos pasó? ¿Tú? ¡Se la mamaste! ¡Caboom! ¡Pero no me quiero ir! ¡No me quiero ir, señor Stark! ¡No me quiero ir! ¡Sí, gané! ¡Mi arte es la mejor! ¡En tu cara, Da Vinci! ¡En tu cara! ¡Picasso de Hidara es el único artista! ¡Gané! ¡Gané! ¡Mi arte es la mejor! ¡Yo soy único! ¡Caíste redondito, papi! ¡Te comiste el genjiuatu con patatitas! Pero si estoy seguro que acabé contigo como es posible Te lo dije papi Funga en Jutsu y de los buenos De esos que vienen con salsa de tomate y mayonesa Eres como Itachi Yo soy mejor que Itachi Ya, 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 tampoco exageres muchacho El que cayó redondito fuiste tú Ahora vas a recibir el impacto de mi bomba en Full HD y 4K Bueno amigo, aquí se separan nuestros caminos Si ves a mi abuelita en el más allá le dices que la quiero mucho ¡Se terminó! ¡JABOOM! Mi, mi arte, pero ¿qué pasó? Fue en tan solo un parpadeo ¿Dónde está este desgraciado? ¿De seguro lo vas? ¡No me digas que no! ¿Cómo es posible? ¿Cómo carajos evadiste todas mis bombas? ¿Acaso eres hacker o qué? Fue, fue un poco difícil Simplemente me he metido cientos voltios en el jodido cuerpo Y así pude eliminar a tus estúpidas bombas ¿Y ahora quién? ¿Ahora quién ríe al último? ¡Habey imbécil! Créeme que, créeme que no querría hacer esto Pero es mi, es mi última pieza de arte ¿Alguna vez escuchaste sobre la bomba que cayó en Hiroshima? La que acabó con la mitad de los chinos Repara esas nalgas papi Lo lamento tuerto Y con esto queda claro que mi arte es la única e igualable ¡CABOOM! ¡HIROSHIMA! ¡HIROSHIMA! ¡Santa virgen, tío! ¡Estás hecho mierda! ¡Ya te ayudo! Por lo que veo, sobreviviste de milagrito Menos mal que usaste a esa serpiente como escudo Bueno, muchachos, tengo mucha hambre Tú, Shihetsu, ve a pescar Karim, prepárame un sándwich Y tú, Yugo Yugo, tráeme un vaso de agua ¡Por favor! Muy buenas, corderitos ¿Qué tal, cómo estamos? Espero que les haya gustado esta parodia de Deidara contra Sasuke Y recuerden que tengo un canal de memes Donde subo memes para que se pasen y echen un vistazo Y bueno, amigos, esto ha sido todo en el canal de Anthony's el Joker Espero que les haya gustado Si les gustó, suscríbanse y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!